Mi nombre es Patricia Estrada y pues es una bendición para mí el haber encontrado no nomás a TLC, sino un gran hombre dentro de esta compañía que tiene todavía un corazón a la humanidad, al ser humano. Cuando TLC comenzaba en mi vida, yo fui deportada por unas situaciones en el pasado. Mi vida no ha sido fácil, ha sido un reto muy grande en este país por no tener papeles, pero cuando yo conocí esta compañía y a este gran hombre que es Armando y que en ese momento Dios me lo puso en mi camino porque fui deportada, él me dijo no te preocupes, tú vas a estar aquí. Él fue una de las personas que me ayudó a regresar aquí a este país, el que cree en mí, cree en mis sueños y sé que yo también creo en mis sueños y sé que lo voy a lograr, sé que juntos vamos a llegar lejos, pero desde que yo empecé a trabajar en TLC, mi vida ha cambiado porque no tengo quien me grite. En los trabajos te gritan, te ofenden, te humillan, porque saben que simplemente si no te interesa, tienes que ir y detrás de ti hay 100 más personas, así que a ellos no les preocupa. Yo trabajaba 12 horas diarias en un congelador de carne, desde cargando los becerros, las vacas hasta descuartizando las 12 horas diarias y llegar a hacer todavía todo lo de la casa, lavar, planchar, marquetas, hacer de comer y todo. Mis horas de dormir solamente eran cuatro horas diarias porque mi esposo se enfermó. Cuatro horas diarias y cuando yo conocí esta oportunidad que Dios me brindó, ahorita yo puedo decirles que estoy en mi casa, ahorita atiendo a mis hijos y voy a echarle mucho más ganas porque realmente es una oportunidad, como lo dice el doctor Olivares, ¿verdad? Tremenda, que nosotros debemos de aprovechar y mi meta es llegar hasta donde tenga que llegar, pero yo sé que esto no nomás va a liberarme de mí financieramente, sino que va a llevarme a lugares quizás a lo mejor hasta poder arreglar mis papeles, ¿por qué no? En un futuro, ¿verdad? Por medio de mi trabajo con esta compañía y la verdad estoy muy agradecida con la compañía. Nunca había ganado lo que yo gano en esta compañía y sobre todo simplemente compartiendo salud, simplemente compartiendo con las personas enfermas, porque ese es mi anhelo, ese es mi corazón, que la gente se cure. Yo siempre digo que el estar enfermo es lo más difícil, de nada me sirve tener dinero si no hay salud, pero si tienes salud, tenemos todo. Entonces, a mí me encanta compartir salud, me encanta salir y hablarle a las personas enfermas, a las personas con obesidad y eso me ha ayudado a ir creciendo. Así que yo estoy muy agradecida con Dios porque me puso en el camino de esta gran compañía, de este gran hombre, Armando Puyol. Él fue el que el que me ayudó a pagar mi regreso otra vez porque yo andaba en situaciones malas y yo lo digo porque todavía hay gente con corazón humano, todavía hay gente que no le importa donde estemos nosotros, simplemente te ayuda, te brinda su amistad, te brinda su corazón y yo estoy muy agradecida porque no cualquier persona te brinda su ayuda, no cualquier persona te extiende la mano. Muchas de las veces no importa que no tengas que comer, la gente te critica, la gente te habla, pero no saben si tienes, si comiste ese día y si comieron tus hijos, ¿verdad? Tú no sabes. Entonces, de verdad que yo le doy gracias a Dios cada día y yo siempre, todos los días en mis oraciones, yo declaro que esta compañía se levanta aún más y yo sé que así va a ser. Yo sé que así va a ser porque Dios no los ha prometido y estoy muy contenta y muy agradecida con todos. Así es de que, pues, muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga y no piensen dos veces, de verdad, el estar en esta compañía porque no nomás es trabajar, están con una persona que aparte de ser un gran líder, un gran hombre de negocios, están con una persona que tiene un gran corazón y que no nomás habla de negocios y de dinero, sino le preocupa las situaciones de cada uno de nosotros. Yo creo que igualmente como me ayudó a mí, cualquiera de ustedes, yo creo si tiene una situación, yo sé que él va a ver cómo, pero él siempre va a estar ahí para ayudar a su gente y eso con nada se paga. Así que, pues, muchas gracias y ese es este mi testimonio de que ahora ya no tengo que trabajar, solamente trabajo aquí en la compañía y me siento muy bien porque puedo brindarles tiempo a mis hijos, el que nunca les brindaba, puedo llevarlos a la escuela, puedo hacerles de comer, puedo estar con ellos cuando hacen la tarea y para mí eso es algo muy importante porque yo sé que igual mis hijos van a ver el ejemplo en mí y van a ser unos triunfadores. Yo lo creo que así va a ser, así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga.